Yo no soy mal y menos Yo no soy mal y menos Soy capitán Bae-ra-ra-bamba Bae-ra-ra-bamba ¡Lemanda! ¡Banana y la la bamba! ¡Banana y la la bamba! ¡Un minuto! ¡Si tienes boca de desgracias! ¡Una buga de gracias! ¡Viva, arriba y arriba! ¡Banana y la la bamba! ¡Banana y la la bamba! ¡Un minuto! ¡Si tienes boca de desgracias! ¡Una buga de desgracias! ¡Lemanda y la la bamba! Ay-ra-ra-dam-dam Ay-ra-ra-dam Ay-ra-ra-dam-dam ¡Suscríbete! 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 ¿Para qué es mi sujeto? ... ... ... ... ¿Casi puedo? y Devo Bo Officer Chuvé Simón Nabonco A ver qué es de Velas ¿Cómo se centraba? Adiós, ¿cómo se centraba? Soy Bílá. Prvá Bílá. ¿Cobá? Adiós, ¿qué? Adiós, ¿qué? ¿Cuál es el segundo? ¡Drenón! ¡Drenón! Adiós, ¿qué? ¡Po, polúguesa! ¡Po, polúguesa! Con tu ešte sí, ¿no? Víborne. A ti? Pirát. Pani pirát, tú ešte sí, no está ni viejo. Víborne, ¿no? Víborne, ¿daalšia? Královna motilo. Královna motilo, originálna masca, ¿no? Ja, som pirát. ¿Daleší pirát? Víborne, ¿no? A ti sí? Ninja. ¡Gracias! ¡Ninja! 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 ¡Dostan a darce!